Vamos entonces, pues vamos con Marco Kremmerman que nos está esperando y queremos comentar con él un montón de... De la coyuntura económica que está pasando todo, ¿no es cierto? La inflación sigue golpeando el país, aunque parece que ha bajado un poquitito la actividad económica. ¿De qué se trata eso? ¿De qué podría haber bajado un poquito? ¿Está conectado Marco Kremmerman? Ahí está Marco. ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo están? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás tú, Marco? Gracias por estar ahí. Muy bien, gracias. Qué bueno. Nosotros aquí, bien resfriados, la verdad. Nos hizo mal el cambio a la primavera. No. Oye, bueno, partamos porque comentar un poco cuál es el panorama, con el panorama que hay precisamente hoy día económico. Sabemos que hay un panorama mundial que es complejo, ¿verdad? Pero, y que nos ha golpeado de manera muy fuerte. Se han subido las tasas de interés muchísimo, pero no sé si se ha logrado finalmente bajar la inflación, que era supuestamente la idea, ¿no es cierto?, de subir las tasas de interés, etcétera. Y hemos terminado todas, todos, todos pagando más. Entonces, ¿cómo se ve la situación actual? También hubo este fin de semana algunas noticias que decían que había habido algunos cambios más o menos positivos. Entonces, ¿cómo ves tú el panorama para el bolsillo de chilenas y chilenos? Bueno, nunca ha sido muy auspiciante el panorama para los bolsillos de los hogares chilenos, si esta conversación la tuviéramos dos años atrás, tres años atrás o cinco años atrás. Claro. Lamentablemente. En momentos de bonanza tampoco los hogares se ven vistos beneficiados por el crecimiento y la riqueza que se genera en Chile. Y en particular, en este periodo, las noticias son un poco más complejas. Hay un cuadro bien difícil a nivel mundial. Las economías en general, en distintas partes del mundo, se están desacelerando. Hay distintos tipos de diagnósticos y análisis. Aquellos que indican que el mundo no ha salido de la crisis, que se detona con la crisis subprime en el año 2008-2009, y ha seguido permanentemente en crisis, solo que ha anestesiado principalmente por el uso del dinero a través de sus distintos mecanismos, ya sea a través de la deuda pública, de la deuda de los hogares o la deuda de las empresas. Y en particular, en este periodo, tenemos la combinación de los siguientes factores, tal como ustedes bien decían. Tenemos presiones inflacionarias que no se veían hace varias décadas a nivel mundial. En particular, en Chile, tenemos una inflación acumulada en 12 meses que es de 13,7%, algo que no veíamos en 30 años prácticamente. Y si bien, en relación al periodo anterior, cuando se había constatado la inflación de agosto, hay una ley de disminución de la inflación a 12 meses. En agosto llegamos a 14,1% de inflación acumulada en 12 meses y ahora en 13,7. No es un indicador para cantar victorias. Hay un punto de inflexión, no se cambia la tendencia, porque mes a mes veíamos cómo aumentaba la inflación acumulada en 12 meses, esto no paraba. Y en septiembre, por primera vez, vemos que hay un punto de inflexión y en vez de seguir aumentando, hay un pequeño retroceso. Y uno esperaría que, de acuerdo a las tendencias, en los siguientes meses hubieran otros retrocesos más. Pero siempre hay que ser muy cauteloso o cautelosa en las ciencias sociales. Recordemos que la economía es una ciencia social. Por tanto, esto depende de muchos factores. Los factores externos hoy día tienen una volatilidad mayor a la que observamos en periodos previos. La guerra, los efectos secundarios de la pandemia, lo que está pasando en China con la política de COVID-0, entre otras cosas, nos obliga a ser muy cautelosos y decir que, si bien es una noticia que no es mala, la inflación que observamos en septiembre, era lo que se esperaba a nivel de analistas, la inflación del mes puntual fue 0,9%, y la inflación acumulada en este año, en nueve meses, es de 10,8%, lo cual, sin duda, nos lleva a proyectar que lo más probable es que la inflación de este año termine por sobre el 12%, quizás por sobre 12,5%. Hay que estar esperando lo que suceda a nivel internacional. Ya tenemos las primeras consecuencias en Chile, cuando uno revisa las cifras de empleo, que a veces cuesta mirarlas, cuesta mirarlas porque el indicador de la tasa de desempleo, así bien cerradita, no se conoce la tasa de desempleo abierta, que solo informa cuántas personas no tienen empleo, están buscando activamente empleo y no tienen empleo, no se mueven de manera muy brusca, y da cuenta que el 7,9% de las personas en el último trimestre móvil disponible, junio-agosto, no tiene empleo, en términos absolutos. Pero cuando uno observa y hace un segundo clic, lo primero es que se da cuenta que, por primera vez, si lo comparamos no con el trimestre de 12 meses anterior, sino con el trimestre pasado, la cantidad de empleo genera baja, y eso ya es una señal de alerta. Y en segundo lugar, algo que es más relevante, en muchos países, como incluso Estados Unidos, Canadá y otros, se informan indicadores complementarios. Chile, ojo, también lo hace, el INE lo hace, pero prácticamente yo no recuerdo que una autoridad pública comente los indicadores complementarios que el INE publica regularmente, y el indicador que a nosotras, a nosotras en la Fundación Sol, más nos preocupa, se llama la tasa de subutilización de la fuerza de trabajo. Técnicamente se llama la SU-4. ¿Y qué es lo que mide? Mide las personas que no tienen empleo, cero horas, pero también mide las personas que, por ejemplo, tienen una pega por poquitas horas de trabajo, 15 horas, 18 horas, 10 horas, necesitan trabajar más horas, pero no encuentran ese trabajo de más horas. Eso se llama el subempleo, o jornada parcial involuntaria, y también agrega a aquellas personas que aparecen como inactivas o inactivos, vale decir que no tienen un empleo, ni tampoco aparecen como desempleados porque no están buscando activamente empleo, pero que están en un concepto que se llama la fuerza de trabajo potencial. Entonces son personas que probablemente no están buscando activamente un empleo porque no pueden salir a buscar empleo, no tienen con quién dejar a sus hijos, hijas, papás, mamás. Esto es un problema que recae lamentablemente en las mujeres. Y cuando sumamos la fuerza de trabajo potencial, las subempleadas, los iniciadores disponibles y el desempleo a secas, llegamos a 2.055.000 personas con problemas de desempleo total, parcial o potencial. Y la tasa de subutilización del trabajo o el empleo llega a casi 20%. Entonces hay que estar monitoreando esos indicadores que son mucho más representativos de las personas que tienen problemas o podrían tener problemas de desempleo en el país. Perfecto. Qué interesante cómo se va. Por eso uno, como que a veces uno siente que los números macro no tienen que ver con la realidad, por las cosas que está explicando Marcos. Porque no todos los números se utilizan al final, ¿no? Ya. Y se transparentan, que finalmente lo más heavy. Hay muchas buenas razones para preocuparse del mercado laboral. Innegablemente. Hay una recuperación de los puestos de trabajo, pero se han cambiado puestos de trabajo permanente con salarios más estables por trabajo más informal o de poco tiempo con salarios menores. Relativamente. Entonces es una recuperación, pero se han reemplazado trabajos de buena calidad con trabajos de mala calidad. Entonces el mercado laboral sigue siendo bastante débil y estoy muy de acuerdo con Marcos con el tema de la subutilización de las fuerzas de trabajo. Es preocupante la situación del mercado laboral. Ahora, si uno aumenta la tasa de interés de forma dramática, como lo ha hecho el Banco Central de Chile, eso hace más caro las líneas de crédito, ¿cierto? Y si es más caro endeudarse para las empresas, es más difícil para ellos contratar a más gente y para pagar mejores salarios. Entonces, evidentemente, la política monetaria, la política del Banco Central de subir tasas de interés, tiene un efecto negativo en la recuperación del mercado laboral. Pero lo hacen de todas formas. ¿Y por qué lo hacen de todas formas? Porque si sí, porque cuando uno sube la tasa de interés, eso también limita la inflación. Y lo que sabemos es que la inflación afecta aún más gravemente los salarios reales en Chile. Tenemos los estudios de Mario Matos, el historiador económico de la Universidad de Chile, que va a la línea salarial en el tiempo por siglos. Y se nota que periodos de alta inflación son los que más generan esas dramáticas bajas en el salario de los trabajadores y trabajadoras chilenos. Entonces, hay una preocupación para proteger los salarios de no permitir esa alta inflación. Entonces, hay como una tensión en la política económica entre preocuparse por la inflación porque eso afecta a los salarios y que implica la necesidad de subir las tasas y al otro lado la necesidad de bajar las tasas para no perjudicar los altos niveles de desempleo. Entonces, es una situación complicada. Lo que yo quería preguntar entonces, Marco Emaya, del diagnóstico que hay preocupación fuerte en el mercado laboral, la situación es muy compleja. ¿Estás de acuerdo con lo que está haciendo el Banco Central y lo que está haciendo el gobierno con su presupuesto? A ver, en primer lugar, tal como dice Hassan, efectivamente, uno de los grandes objetivos discutibles, en el sentido de que sea el único objetivo que tiene que cumplir un Banco Central, es mantener los precios estables. Y para mantener los precios estables, tiene la herramienta que es la política monetaria, vale decir, tuvieron que bajar la tasa de interés, la tasa de referencia o de instancia monetaria para la cual puede prestarle dinero a los bancos comerciales y lo ha hecho de manera muy agresiva. Desde nuestro punto de vista, más allá de la teoría, siempre hay que mirar en qué país están haciendo esos cambios. ¿Cuáles son las características de Chile? En Chile las características son las siguientes. Más del 70% de los hogares están deudados. Yo creo que ya a esta altura faltan que se publiquen en las próximas semanas la actualización de los datos de Dicom Equifax, pero si agregamos deuda educativa que no se puede publicar por la ley Chao Dicom, pero que sí se puede poder ir por transparencia los datos del CAE que nosotros lo hacemos permanentemente, sumamos la deuda por servicios no pagados que tampoco se puede publicar, más toda la deuda con el retail y la banca, hoy día ya estaríamos superando los 5 millones de personas morosas, morosas, que no pueden pagar la deuda con Contraía. Las deudas con la ISAPRE y las instituciones financieras clínicas, ¿eso también sale o no salen? También, también. Está deudas por salud, deudas por el retail, deudas con la banca, créditos automotrices, está todo consolidado en Dicom Equifax. Perfecto. Entonces uno se hace la siguiente pregunta, si bien en general la mayoría de los bancos centrales del mundo están aumentando la tasa de interés, para controlar esas presiones inflacionarias que no las veíamos hace mucha década, los niveles de aumento son distintos. Hay que hacer dos análisis. Sin duda, Chile es un país periférico, semiperiférico, no lo podemos comparar con lo que hace el Banco Central de Estados Unidos, la FED, o lo que hace el Banco de Inglaterra. Es distinto en ese sentido. Pero al mismo tiempo, la velocidad de aumento y la profundidad de los aumentos de países que tiene otras características cuesta ver, cuesta comparar que un país similar a Chile haya hecho aumento de tasa de interés tan fuerte. Hay algunos, pocos, pero ¿qué sucede cuando hacemos un aumento tan fuerte de tasa de interés? Encarecemos el precio del dinero de manera impresionante. Recordemos que en un año prácticamente llevamos la tasa de interés de 0,5% a 10,75%. Y entre mañana y pasado mañana vamos a conocer la nueva reunión del Banco Central y probablemente, según algunas proyecciones, se pueda superar el 11%. Entonces, eso significa que se hace más caro para los hogares, pagar los servicios de deuda, se hace más prohibitivo endeudarse en un escenario de bajísimos salarios. Los salarios en 12 meses han caído 2,6%. Hoy día, el poder de los salarios puede adquirir los salarios ha caído 2,6%. Sabemos que con cifras del año pasado, la mitad de los trabajadores y trabajadoras ganaba menos que 458.000 pesos en líquido, lo cual es gravísimo, considerando que la línea de la pobreza por un hogar de medio de 4 personas ya está en torno a los 550.000 pesos. Esa es la magnitud del enorme atraso salarial. Entonces, a mí me parece que la política del Banco Central, si bien tenía que subir la tasa de interés, lo ha hecho de manera muy agresiva, muy rápido, muy fuerte, y termina generando un efecto que hay que observar con mucho cuidado. Y por controlar la inflación, dado que actualmente, sobre todo actualmente, el componente principal de las presiones inflacionarias actuales son externas, no totales, pero principales actualmente, subir la tasa de interés no vamos a bajar el precio del petróleo, porque eso depende de factores internacionales. Subir la tasa de interés no necesariamente se va a traducir en una disminución en los precios de alimentos vinculados con lo que sucede en Ucrania y Rusia, porque eso depende de factores internacionales. Entonces hay que tener mucho cuidado con aumentar tanto la tasa de interés y eso no tenga un efecto considerable sobre la disminución de la inflación, y al mismo tiempo ver el efecto sobre los hogares, porque los hogares sobreendeudados, los hogares morosos, ahora van a tener otro apretón, que es el apretón de pagar más por el servicio de la deuda, le va a costar más endeudarse para llegar a fin de mes, no estoy promoviendo que hay que endeudarse para llegar a fin de mes, pero no les queda otra a los hogares chilenos con la realidad actual, y al mismo tiempo y lamentablemente podrían comenzar a perder su trabajo en los próximos meses, porque el apretón de la economía que genera también este aumento excesivo de la tasa de interés puede terminar generando esa segunda derivada, perder el trabajo o ver reducido su ingreso. Por eso es que es muy importante también democratizar la discusión sobre las decisiones que toma el Banco Central. Existe un Banco Central autónomo que de mi punto de vista no es lo suficientemente autónomo, en la medida que sus consejeros y consejeras son cuoteados para ser nombrados, eso no es una autonomía plena, hay que discutir qué significa autonomía con que tenga distintos objetivos y no solo subir o bajar la tasa de interés para mantener los precios estables, no significa que nos podamos conversar y discutir sobre las decisiones del Banco Central, no porque el Banco Central haga algo significa que no se puede hablar de aquello y está bien porque lo ha dicho el Banco Central. Desde nuestro punto de vista las decisiones que ha tomado el aumento agresivo de las tasas de interés está teniendo efectos contraproducentes y es demasiado, demasiado profundo para un país que está tan endeudado como Chile y para hogares tan endeudados como el caso Chile. De hecho nuestro público ya está comentando cosas como Gonzalo Quiñones dice mi cuñada que trabaja en un banco nos contaba que estaba la embarrada con la deuda de la gente porque estaban pagando las tarjetas de crédito con las de casas comerciales y viceversa que le asusta mucho cuando esa bomba explota. Claro, cuando ya la bicicleta no te da para nada y termináis pagando con una tarjeta la otra tarjeta y esa es la verdad eso es lo que cuando tú hablas de endeudamiento eso es lo que empieza a pasar y sobre todo las deudas de educación y de salud que son altas y es triste ver que eso pase que finalmente estemos en DICOM porque tienes por estudiar o porque fuiste una clínica porque estabas con algo urgente es como muy es muy terrible también Ruth Riquel me dice mi marido es independiente igual fue a buscar empleo pero sigue pagando lo mismo que hace 5 años cuando el costo de la vida está por las nubes por eso la gente sigue igual eso sobre la situación actual y me imagino que y aquí me parece que viene el caso ya como empezar a hablar sobre que debería hacerse para que esto cambiara y que tiene que ver con las reformas y eso me gustaría también escuchar de parte de Marco porque como que se empiezan a ser perentorias ya la reforma tributaria y la reforma de pensiones sobre todo ante el costo de la vida ¿no? Exactamente esta frase de no es el momento hoy día se amplifica nunca ha sido el momento para hacer ningún tipo de reforma de cualquier nivel de profundidad siempre ha habido una posición enorme para hacer reformas sobre todo de carácter tributario ni hablar ni hablar de reformas de pensiones que normalicen el sistema de pensiones chileno lo transformen o al menos generen un componente de seguridad social que no tiene entre otras cosas pero desde mi punto de vista justamente tenemos que hacer lo contrario hoy día la reforma tributaria es más necesaria que nunca recordemos siempre es bueno recordar que Chile hace cerca de 25 años que lleva recaudando lo mismo en términos de impuestos aproximadamente puntos más puntos menos en torno a 20% 21% de su producto interno de lo cual es una anomalía dentro de los países capitalistas que en la medida que van creciendo que van aumentando su PIB per cápita van aumentando su carga tributaria entonces cuando uno hace un ejercicio de comparar cuál debería ser la carga tributaria que Chile a esta altura de su PIB per cápita debiese tener estamos más cerca del 30% y este gobierno propone una reforma tributaria que ha tenido algunas modificaciones en términos de carga tributaria probablemente llegar en torno a 24% del PIB 25% del PIB entonces para el 2025 2026 entonces algo que debería ser visto como una política de normalización que incluso nos deja rezagados y nos hace esperar quizás para el 2030 o más para llegar a 30% del PIB cuando ya en ese momento deberíamos tener una carga tributaria en torno a 35% del PIB es vista y analizada como una reforma tributaria que va a generar problemas que no es el momento para realizarla y eso nos va a traer gigantescos problemas ¿por qué? el ministro Marcel en su diagnóstico y su análisis y sus proyecciones de política fiscal en términos generales justamente ha mostrado que este año podríamos tener un balance fiscal que nos genere un superávit lo que se veía hace bastante tiempo ha regularizado las cuentas fiscales entre otras cosas y ya el siguiente año volveríamos a un déficit un déficit superior a 2% del PIB ¿por qué? porque Chile hace mucho tiempo lleva gastando más de los ingresos que tiene y esto no es porque es un país que está derrochando dinero ni nada nada que ver con eso y es porque las demandas básicas las demandas básicas que tienen que ser satisfechas por el Estado chileno básicas me refiero a lo legislado hasta el momento no estoy pensando en pensiones mayores educación pública financiada correctamente salud universal financiada correctamente implican más las ayudas coyunturales que se han necesitado realizar para ir en apoyo a los hogares por pandemia por crisis y por todo lo que se ha vivido implica que el nivel de gasto público tiene que estar en torno a 25% del PIB pero recaudamos 4 puntos menos entonces tenemos que sincerar esa situación algo que se escucha permanentemente para gastos permanentes se requieren ingresos permanentes no se necesitan más parches y por tanto para no tener más parches hay que elevar nuestra carga tributaria y esta potencial campaña nuevamente de que una elevación de la carga tributaria va a generar estentamiento de la economía se van a perder empleos se va a reducir la inversión es insostenible es insostenible porque desde mi punto de vista lo que se plantea con los cambios y las indicaciones que se han hecho en la reforma tributaria es una reforma muy moderada de normalización de normalización media ni siquiera de normalización plena donde las principales personas que van a ser grabadas los principales contribuyentes que serían grabados con mayores impuestos están dentro del 1% o el 0,5% de las personas de mayores ingresos paga muy pocos impuestos en Chile recordemos que según nuevos estudios el 50% de los contribuyentes hoy día en Chile de menos ingresos paga una tasa efectiva más baja que los 1.315 contribuyentes de mayores ingresos en Chile que tienen un ingreso promedio de casi 900 millones de pesos al mes ¿cómo no normalizar aquello? en cualquier país de la OCDE que tanto nos gusta mirar miran nuestro sistema tributario y ven esta anomalía ven este problema de falta de densidad democrática profunda entonces hay que corregir en primer lugar aquello y después tenemos que generar una carga tributaria adecuada si no lo hacemos ahora no van a haber los recursos para poder apoyar a los hogares cuando venga la desaceleración más profunda de la economía y no van a haber los recursos tampoco para poder establecer un conjunto de derechos sociales elementales mínimos civilizatorios básicos en salud en educación en pensiones esa es la amenaza que tendría el país es el problema que tendría el país si es que no le va a la carga tributaria ojalá en un plazo corto o mediano claro César Leali dice mientras las familias se deben endeudar para poder vivir los grandes capitales siguen ganando cifras astronómicas en YouTube Gloria Galvez dice es un círculo vicioso perverso y en contra del trabajador chileno Ruth Dickelme dice acá contratan conserjes inmigrantes sin su situación solucionada porque pagan pésimo sobre todo cuando se trata de cubrir turnos Patricio Torres dice tengo dos trabajos en uno gano 450 lucas y otro donde me pagan 365 y así todo no me alcanza la plata y eso que pago arriendo servicios y comida de entretenimiento ni hablar en Facebook Javiera Paz Vergara dice pregunta para Hassan y Marco ¿qué hacemos con lo UF? el dividendo cada vez más caro haciendo que a su vez que quienes arriendan paguen más y es absurdo el pago del interés por sobre el interés que implica este indicador Esteban Andrés dice el barco central más que cuidar la inflación solo está velando por la estabilidad del modelo de producción capitalista y la burbuja financiera de los grandes grupos económicos que siempre tendrán de respaldo a la banca y al Estado subsidiario no así a la gente que no tiene forma de romper con la adversidad causada por esta lógica de acumulación que causa precariedad en grandes sectores de la sociedad en Twitter Carlota Rusa dice en la voz de los que soban Marco Krememann de Fundación Sol hablando de el chorreo que nunca fue Chris Seibert dice cuando la bicicleta no te da más debes desarmarla trata de tomárselo con humor un poco Chris Esa es la pregunta es que el último comentario que hacía ¿cómo se llama? esa persona ¿pero el de la bicicleta? Sí, sí tiene mucha razón es que tiene mucha razón en mi opinión porque en el fondo la democracia lo que hace por algo estamos en democracia no en una monarquía en una dictadura lo que fuere monarquía absoluta no monarquía democrática es la protección de los derechos humanos y de las personas ¿cierto? como preocupación y la preocupación por derechos sociales ¿cierto? cuando esa democracia deja de lado algunos de estos aspectos no nos debería sorprender entonces estallidos sociales cambios por la violencia ¿no? que nunca son deseables pero claro si la democracia el sistema la institucionalidad no está haciendo su pega bueno la gente ¿por qué se va a quedar por qué decir ah ¿sabes que me da lo mismo el sistema de gobierno que esté? y estoy yendo más allá porque uno dice bueno pero es que Cuba ¿qué estáis hablando? ¿cómo así? Cuba no tiene democracia no tiene democracia Cuba pero Cuba nadie se muere de hambre ¿no? tendrán mala comida pero nadie se muere de hambre todos pueden estudiar todos tienen buena salud es pésimo que no tienen democracia porque les falta libertad no sé qué y estoy de acuerdo con eso pero por otro lado hay un Estado que se está preocupando con lo poco y nada que tiene y con la falta de libertad que tienen de que nadie todos tienen trabajo etcétera etcétera y les provee de un mínimo ¿qué quiero decir con todo esto? yo siento que la democracia en Chile está al debe hace rato y por algo vino el estallido social porque la gente sintió que bueno y ni siquiera los derechos humanos porque con el estallido también nos dimos a conocer que el Estado no protegía los derechos humanos como una de sus principales preocupaciones pero tampoco los derechos sociales con esto con esta forma de funcionar en Chile de que unos pocos tienen muchísimo y la gran gran mayoría no tiene no nos debería sorprender entonces que la gente se aburra y mientras los otros siguen haciendo estudios de la tasa de interés y de si conviene o no conviene hacer ayudas sociales o no me explico hay una cuestión más general creo yo Marco y ahí yo te lo dejo cuando tú me dices que los países que se preocupan de su pueblo están alrededor de un 25% del PIB es recaudación tributaria con miras a 10 años más llegar al 30% del PIB en recaudación tributaria no digamos que eso pasa en Suecia y Finlandia porque eso es mucho más pero estamos hablando de los países promedios ¿cierto? no sé Canadá no sé pero porque en Suecia en los países de ese frente es mucho más la carga bueno si un país no se preocupa de eso y de los derechos sociales uno no puede estar no puede olvidarse que eso la gente lo resiente ¿no? no sé qué opinas tú yo sé que es un tema más político Marco sí lo primero es que en relación al estado de la economía chilena al PIB per cápita ajustado por paridad de compra a esta altura año 2022 Chile debería tener una carga tributaria más cercana al 30% que al 20% y eso es lo que tenemos 20-21% eso es lo primero que hay que decir y el proyecto del gobierno actual aspira a llegar a en torno a un 25% de carga tributaria para comienzos del 2026 aproximadamente es importante poner en contexto la propuesta del gobierno como una propuesta moderada para seminormalizar el sistema tributario desde mi punto de vista lo primero lo primero que se puede decir pero si que vamos a llegar a una carga tributaria de 25% en 2026 vamos a estar en 30% probablemente con mucha voluntad con mucha voluntad política podríamos estar pasado el 2030 cuando ya deberíamos tener una carga tributaria mayor sin duda esa carga tributaria de ahí la discusión que yo he escuchado de muchas personas analistas que lo primero es que la plata se gaste bien que la plata pública se gaste bien para qué vamos a recaudar más si no sabemos cómo se gasta la plata pública ahí hay muchos mitos en torno al funcionamiento de los servicios públicos etcétera pero sin duda yo creo que no hay ninguna persona que no quiera que el dinero público llegue a buen destino se gaste en políticas públicas correctas que le permitan a las personas efectivamente tener mejor calidad de vida enfrentarse al mercado con algún piso mínimo leemente simétrico en aspectos como la salud o la educación son cosas mínimas civilizatorias discutir aquello es discutir sobre la democracia en sí mismo y otros aspectos lo segundo tiene que ver con las causas del estallido social sobre las causas de la desigualdad que existe en Chile de los bajos salarios a mí me da la impresión que con lo que ha pasado en las últimas semanas y en los últimos meses muchas personas consideran que esas causas son inexistentes que los problemas materiales de los hogares en Chile no existen en general citan dos o tres elementos para que el primero que Chile no es el país de 20 o 30 años atrás ha crecido mucho y somos un país que gracias a las políticas y la matriz epistemológica prácticamente que se ocupó en las últimas décadas llegamos a ser lo que somos actualmente si bien efectivamente sobre todo entre el año 91 y 97 se creció a tasas muy altas uno observa en los últimos 15 años hay un estancamiento profundo en las tasas de crecimiento y la capacidad de generar crecimiento en el mediano plazo lo que se conoce como el PIB tendencial está ahí en torno al 2% algo muy muy bajo y muy preocupante con la productividad total de factores estancados es una fuerte señal para decirnos si ustedes quieren seguir haciendo más de lo mismo van a quedar donde mí en segundo lugar otro de los indicadores clave ha sido la disminución de la pobreza vale decir Chile con datos más comparables en el 2006 tenía una pobreza de casi 30% y hoy día tiene una pobreza de 10,8% llegó a tener 8,6 antes de la pandemia y en los 90 llegamos a tener una pobreza superior a 45% efectivamente hay una tendencia a la baja es importante mostrar indicadores complementarios que justamente permitan alertar potenciales crisis sociales nosotros hemos publicado algunos de ellos que se llama la pobreza de mercado donde medimos qué pasaría en el país si solamente nos fijamos los ingresos del trabajo de la familia y las pensiones contributivas que es la principal fuente de ingresos de la mayoría de los hogares dejando de lado los ingresos del capital que son muy poquitos hogares los que lo tienen y dejando de lado los subsidios que no es un mecanismo permanente que uno debería considerar para superar la pobreza a punta de subsidios y finalmente dejando de lado el alquiler imputado que es un ingreso adicional que las encuestas de hogares realizan a aquellas familias hogares que tienen vivienda propia y lo están pagando le agregan un ingreso porque se considera que hay un ahorro en pagar un arriendo de acuerdo al promedio de donde vive esa persona ahí midiendo los ingresos de mercado netamente nosotros llegamos a un 39,9% de pobreza esto no quiere decir que el 10,8% sea un dato falso lo que quiere decir es que tal como está el propio Sarkozy convocando a Stiglitz y otros intelectuales lo alertó hace cerca de 15 años ahí entre medio de la crisis subprime no se puede seguir utilizando los mismos indicadores para medir algo que no se ve que no se ve que es la precariedad que es la vulnerabilidad que es la pobreza oculta entonces cuando uno ve que cerca del 40% de las personas no cuentan con los ingresos del trabajo o las pensiones cotidurías suficientes para sacar a una familia de la pobreza la situación es gravísima es gravísima y justamente después nos permite extrapolar que en caso de alguna situación difícil no es un 10% o un 15% de los hogares afectados sino que son mucho más lo tercero de acuerdo a lo que preguntaba Daniel es que no podemos vanagloriarnos de que las generaciones actuales están en mejores condiciones que las generaciones anteriores de los cuales corren en el sentido en el sentido que tienen más acceso a comprar bienes y servicios porque lo han hecho a través de la deuda eso no es sustentable en el mediano y en el largo plazo en algún momento nos rebota nos rebotó muchas personas no se dieron cuenta se sorprendieron dijeron ahora sí vamos a compartir los privilegios ahora sí hay que hacer los cambios y rápidamente dijeron en realidad no y después dijeron en realidad aquí no hay esos problemas que nos están diciendo no existen esos problemas no existen esos problemas materiales porque las personas supuestamente pueden viajar en vacaciones pueden comprar un auto que antes no compraban pero no estamos mirando el nivel del delgamento no estamos mirando esa línea roja y genera un problema no solo material sino que un problema psicosocial gigantesco para las personas aló 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 no sé que sí que está como no está bien ahora sí porque lo moví en youtube Nancy Riquel me dice mi dividendo se incrementó en 50 mil pesos en 10 meses Gloria Galvez dice extingo estamos en la dictadura del empresariado Carlos Mondaca lo que dice Marco ponerlo en calles y redes sociales etcétera y apoyar la idea del gobierno con la seguridad social 10% sigue como ahora más 6% nuevo del cual 3% para aumentar menores de hoy y el otro 3% para mejorar en el futuro Paola Hernández dice dictadura empresarial en eso estamos en facebook Javiera Paz Vergara dice ir al super está rudo a mí me choca está todo caro ir a la feria está menos rudo pero más accesible pero comer carne el pan o querer comer verduras bonitas y frescas comer variado es casi imposible en twitter Víctor dice cae y dividendos te los cobran en UF más intereses antes tenía ISAPR en UF pero la tuve que eliminar esto requiere reformas estructurales que el gobierno y Boric no tienen la voluntad de hacer Karen G.A. dice pueden preguntar cómo explica que ya está todo colapsado en reservas nacionales para el fin de semana largo que viene no hay plata todo caro no hay pega estamos súper mal pero restaurantes llenos los fines de semana cines malls etcétera todo lleno y de gente comprando o consumiendo en instagram carlosnegro54 dice muy buen programa hablar con la verdad mientras tanto los canales abiertos hablando del vestido y matrimonio de la Boloco prensa abierta un desastre no se preocupen en la tele volvimos a los años 90 para eso están programas como este Hassan si yo estoy súper de acuerdo con todo lo que dice Marco como diagnóstico de radiografía del problema social y económico chileno hay mucha pobreza encubierta hay mucha precariedad eso es un problema estructural o sea en buenos tiempos también existe esa pobreza estructural porque hay un atraso salarial muy importante pero además tenemos un problema de coyuntura donde en este momento son particularmente malas las condiciones producto de bueno de un año difícil de pandemia los retiros de la AFP en lo interno y en lo externo el problema guerra en Ucrania la tasa de interés en el mundo etcétera etcétera la pregunta es ¿qué podemos hacer frente a esto? y Marco dice que es muy importante la reforma tributaria porque ya no estamos recaudando lo que debemos estar recaudando dado la riqueza del país perfecto el problema es que no hay voluntad en el Congreso para avanzar en eso ya hay suficientes diputados diputados senadores senadores que están votando en contra para seguir bloqueando esto cuando existe una presión social esos votos pueden cambiar en los años de la unidad popular se hizo una política macroeconómica una política de la coyuntura muy expansiva para tratar de generar el apoyo suficiente para las reformas eso terminó bastante mal crisis inflacionaria de todos los temas y después un golpe de estado la otra opción es ser responsable económicamente altas tasas de interés una política macroeconómica muy cauta con la idea de mantener la inflación controlada mantener la economía relativamente estable con un riesgo de recesión y todos los temas con la idea de que con esa estabilidad se va a poder generar los votos suficientes para hacer las reformas estructurales de largo plazo que son súper necesarios bueno el voto a favor del rechazo da la sugerencia que esa estrategia tampoco funciona muy bien entonces yo me quedo con la duda si existe la posibilidad en tu opinión Marco de una política más expansiva de parte del gobierno y eso podría ir empujando con mayor fuerza las reformas que son tan necesarias sin duda es una pregunta de economía política clave yo por eso sostenía que la reforma tributaria es tan importante es muy complejo en estos momentos el panorama internacional y el panorama interno económico en Chile por tanto hay que mostrar evidentemente que al tener más ingresos permanentes se van a poder financiar algún tipo de políticas expansivas sin generar un efecto sobre los precios que ya están en un nivel bastante alto y aunque vengan en un punto de inflexión y comiencen a bajar en los próximos meses de todas maneras creo que nos vamos a demorar varios meses más en bajar del 10% acumulado en 12 meses entonces sin duda hay un problema importante yo creo que lo que tú mencionas el apoyo social la organización social siempre históricamente no solo en Chile sino en cualquier país del mundo es la clave en la medida que no existe organización no existe información para presionar democráticamente al gobierno de turno o al sistema político de turno en este caso pensando en el congreso no van a ocurrir cambios ya vemos lo que está pasando con el potencial nuevo acuerdo constitucional que se dilata se dilata se menciona ya con más fuerza de que a lo mejor no es tan necesario volver a discutir la nueva constitución entonces se comienzan a relajar las alarmas porque no hay presión social que lleve a los distintos actores políticos a hacer lo que tienen que hacer esa es la historia de la humanidad desde mi punto de vista y en particular en Chile lo hemos visto con hartas fuerzas creo que nuevamente el rol de la organización social es clave sabemos conocemos que sin duda el mundo sindical es muy heterogéneo en Chile ha pasado por muchos problemas pero tiene que decir algo es el momento para decir algo la situación laboral está muy difícil lo que se podría haber avanzado al menos en el capítulo laboral de la propuesta constitucional nos situaba en el eje de los países democráticos avanzados en materia de derechos laborales colectivos principalmente y eso está ahí en compás de espera en el refrigerador y parece central que quienes viven de su trabajo se puedan expresar o sea esperemos que no suceda pero cuando tengamos aumentos más importantes de desempleo cuando los ingresos a los hogares vayan disminuyendo eso se va a sentir las personas van a tener menos posibilidades de costear los gastos mensuales insisto esto que vemos de que en los fines de semana largo se copan las vacantes en hoteles o están llenos los restaurantes hay que analizarlo en su conjunto en qué lugares se están copando esos restaurantes y esos hoteles qué personas son las que están acudiendo y de dónde están sacando sus ingresos si es efectivo o es endeudamiento hay distintos niveles de endeudamiento distintos tipos de endeudamiento yo creo que la pregunta que hace Hassan es compleja siempre las preguntas de economía política son complejas más aún en un escenario internacional y es muy muy delicado muy delicado muchas personas que vienen estudiando en series largas la economía a nivel internacional pronostican una crisis de mayor alcance para este tiempo donde no sólo nos acostumbramos a observar la clásica crisis cíclica donde hay dos o tres años donde después vemos un nuevo proceso de racomo y quizás estamos en un periodo distinto donde hay algunos cambios de paradigma que no se ven por el momento no se ven en momentos difíciles momentos que podríamos denominar quizás de claro oscuro donde cuesta haber noticias positivas donde va a haber un cambio que nos lleva a un mejor lugar pero en medio de esa situación yo creo que es muy importante al menos insisto con ello que exista una reforma tributaria importante y que las organizaciones históricas sociales los sindicatos las organizaciones sociales en términos generales puedan conversar puedan juntarse porque esto de manera aislada y es a lo cual nos ha acostumbrado esta forma en que se ha organizado la sociedad en las últimas décadas no lleva a nada y cada uno pueda alegar o pueda reclamar como cliente o clienta sobre lo que a mí me afecta sobre lo que a mí se me abusó sobre la subida de un plan sobre un cobre indebido eso es complejo porque significa que queda reducción en el espacio individual y en el espacio de la politización en el sentido de poner en común los problemas individuales y ver que es un problema social y colectivo al menos permite tener un nivel de presión para quienes están tomando las decisiones que tengan algún incentivo a hacer los cambios si no no hay incentivo a hacer los cambios yo no veo más allá de la retórica y lo que siempre se dice yo creo que en estos momentos no hay ningún incentivo a hacer ningún cambio solamente algunos cambios parciales cosméticos por ahí usaron una guillotina tenemos que presionar o sea yo en eso comparto con Marco para eso este miércoles miércoles o jueves comienza tu programa el miércoles comienza un programa comienza un programa en la tarde con Daniel Stingo y los sindicatos en general apuntes sindicales se llama la voz de los trabajadores con dirigentes sindicales comenzamos un programa en la noche de eso se trata Marco justamente como incentivar que existan estas uniones estos sindicatos verdad que nos van a dar fuerza como lo que pasó en Salcobrán verdad que estuvimos viendo y fue tan dramático como la empresa reaccionó ante la paralización ante la huelga legal ¿no es cierto? de sus trabajadores y trabajadoras que finalmente lograron ganar y doblarle la mano a la empresa que no quería ceder en nada y eran cosas o sea que a uno le parecería de perogrullo ¿no? o sea que tiene que ver con almuerzo con cosas pero que eran así de verdad impresionante y me parece que es importante que hagamos hincapié en esto que está diciendo justamente Marco hacia el final del programa y Janet Muñoz dice este fin de semana hice un pituto en una heladería y quedé plop cuando al pagar la gente cancelaba con crédito Ángel Paredes dice si tienes cosas materiales eres exitoso aunque sea con deuda la sociedad vive de imágenes del winner del que tiene más que el otro nada que hacer está difícil y Nancy Riquel me dice me parece increíble estar haciendo este diagnóstico otra vez sin haber aprendido es muy triste que nuestro pueblo haya preferido seguir con la venda en los ojos muchas gracias Marco siempre es un gusto escucharte e informarse contigo así que muy agradecido muchas gracias a ustedes también un abrazo